La hostia Sigues vivo ¿Estáis todos bien? Estamos bien ¿Qué vamos a hacer? Voy a encontrar el generador Voy a encontrar el generador para que podamos encender la radio Con dos o varios Estaré junto a la radio ¿Vale? ¿Aquí? Un chemero Gracias por el chemero No sé de dónde lo ha sacado Ni por qué sabía que nos podía valer Pero bueno, ahí está Un faro de los antiguos El antiguo, antiguo Deben de ser los niveles inferiores del barco Vamos, anda Si supieras que abandoné una versión tuya que no existe La dejé morir Ah, la cárcel Sí, esto es lo mismo que ponía la otra vez Es el informe médico De lo que estaba pasando con los gases O lo que podía pasar Y esto es lo que vio el soldado ¿No? En disciplina De Charles Anderson El que murió en el armario Estaba en este calabozo Vale, voy, voy Paso de mirar nada más Vámonos Bueno ¿Qué tal las clases? Bien ¿Por qué me preguntas por los estudios? No sé No fui a la universidad Así que Creo que eres muy inteligente Gracias Qué majo Ahí está Volvamos esta vez aquí Cuando ocurrió la pesadilla Y el hijo del otro Podría ser el hijo de alguien del barco Sí, lo fue Hace más de 70 años Y el médico este Dios mío Sí, ellos se metieron por aquí Si no me equivoco Vale, vamos Vámonos Ven a ver esto Mira, mira Mira Abajo La sala de máquinas El generador debe de estar aquí Esperta Vamos a bajar La escalera está rota Creo que puedo Oye ¿Estás bien? Sí Todo bien Vamos, baja Venga, chicos descalzos Venga, iba por ese teta Nos vuelve Oh, joder Eso, 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 eso era Eso No lo has visto Ver qué Vale, así que, así que yo veo cosas Pero tú no, claro Vale, bien Esto es lo que pienso Sabemos que transportaba el oro Manchu Pero en realidad era un arma biológica Desarrollada en China En la Segunda Guerra Mundial Y Sabemos que no era estable Y se dispersó por el barco Así que Sigue aquí No se ha disipado en 70 años Y está teniendo el mismo efecto en nosotros Paranoia, alucinaciones Toda esta mierda que vemos no es real La tripulación tenía alucinaciones Estaban acojonados por algo Todos esos rollos raros Los oficiales Pensarían que esos soldados querían librarse de la guardia Esto no es un barco fantasma Sino un arma biológica ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado que vimos buceando? El avión era de rescate Vino porque las personas del barco enviaron una señal de socorro Pero la niebla ya les había Afectado Y por algún motivo Derribaron el avión ¿Quién sabe en qué coño pensaban? ¿O qué veían? ¡Hala! Vale Hay que Seguir ¡Hala, hala! Vamos, ahora se pueden enviar una señal en condiciones ¿Qué crees que están buscando? ¿Los pescadores? Sí Ah, dinero Parece que se les ha ido de las manos Sí, lo parece Mucho de las manos Está aquí Está aquí Sí Todavía funciona Sí Es sin duda lo que buscamos Ya sabemos por qué no hay corriente Dale al interruptor y volvamos arriba Muy bien Volvamos arriba Hallemos otra forma de subir Ahí lo tenéis Se fue la luz Pero ha vuelto ¿Nos oís? Cambio Indique cuál es su situación Cambio Ayúdenos ¡Ahora! Hay alguien en el barco que intenta matarnos Cambio Hay una operación de rescate en Mazda ¿En qué tipo de barco se encuentra? Cambio Estamos En un carguero abandonado Viejo Y enorme La ayuda está en camino No saben el nombre Vamos, funciona Nunca supieron el nombre Porque no leí Donde estaba el nombre La película cambia Mira esto Anda El recirculador Los pescadores lo habrán traído desde Luke ¿Crees que aún funciona? Parece que aún aguanta el tiempo Quizá le queda poco Cargamos con él Pesa mucho Esta vez lo dejaremos aquí No, déjalo Pesa demasiado Para llevárnoslo A la mierda Pesa Demasiado A ver a qué nos lleva esto Está muerto Ya está muerto Es el que ahogó en el agua No, déjalo No, déjalo Oh, oh Aguanta Aguanta No miremos esto Dios mío Tenemos que ir con cuidado Ya Tenemos que irnos Mierda, ¿qué tiene? Separemos ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El anillo Anda, coño Seguro que a Alex y a Julia Les encanta ver esto otra vez ¿Qué es ahí? No tenéis donde esconderos Mierdeciles ¿Qué problema hay Compartir el oro, ¿eh? Hay suficiente para todos Más que suficiente Y estamos juntos en esto, ¿no? ¿No queréis Dejarme delan Aguantad otra vez Si lo conseguís todo el oro Me abandonáis aquí Para morir Pero soy el capitán Yo estoy al mar Y soy yo quien dice Quien se marcha O se queda Esta vez corremos, ¿eh? Corremos muy cerca ¿Se te ocurre algo? Correr Es arriesgado movernos Esperemos el momento ideal Vamos a correr Vamos, ahora Quizá nos haga mejor correr Que aguantar ahí Aguantar ahí Aguantará ¿No? Sí, bueno, es... Vale, pensé... Pensé que... Sí No os mováis Ni se os procura cambiar ahora No sé qué pasará aquí Hay respuestas que van a cambiar Despacio Oh... Vale Bien No cambiéis Nada Manos arriba Despacio Despacio No, no No así no He dicho Que no cambiéis Respeto, va A ver Escucha La cosa no va contigo Solo queremos escapar ¿Lo entiendes? Lo siento Si la... Habéis respirado No tenéis derecho a opinar No hay elección ¡Ah! Otra vez no Todo vuelve a cambiar ¿Qué? ¿Qué está cambiando? Estás flipando, tío ¡Alejaos! ¡Alejaos de la niebla! Tío, pero qué niebla La niebla No la respiréis ¿No hay que respirar la niebla? ¿Pero qué hace? Hace Que Resucitan cosas Que no deberían estar vivas La tenemos dentro Está dentro de nosotros Tienes que calmarte ¡Bara! ¡Bara! Está en uno De nosotros Baja el arma ya ¡Baja el arma ya! ¿Por qué haces eso? Decídmelo ¿Quién tengo que hacer? ¿Habéis respirado la niebla? ¿Está pasando? ¿Puedo sentirlo? Vale Muy bien, mira Había algo No sé A lo mejor una niebla O bruma Lo sabía Te lo dije ¿La has respirado? No Mira Hemos aguantado la respiración No tragamos nada de eso ¿En serio? Ya sé que sois buceadores Pero ¿Tú crees que me voy a tragar eso? Llevamos aquí horas ¿Habéis estado agotando la respiración? ¿La estáis agotando ahora? Sí Dios La tengo Tengo una niebla dentro La tengo dentro La siento removiéndose ahí Me está cambiando Por dentro Oh, ha ido por el arma No, no Vale, lo ha intentado Hostia, ha ido por el arma Yo no lo hubiese hecho Que mierda Bueno A ver esto es que tal aquí arriba A ver qué pasará con ellos Atenta a la radio ¿Por qué? Voy a ver si encuentro más equipo En el siguiente nivel Alex, no te vayas No tardo Quédate junto a la radio Ahí se va el solo Como pasó con el otro Baja costa para ver al chalao este Mierda Mierda Tenía la tapa Mira Allí de pie El conservador No tenemos linternas Cómo está cambiando la cosa Por aquí Debe ser el ruido que oímos Va a derribar la puerta Hola ¿Qué es eso? ¿Acaso importa? Necesitamos la tapa Aquí Ha tenido que pasar por aquí Mierda Mira Eso Está ahí Podremos cruzar Claro Nos ve como monstruos Buah No te equivoques en las teclas Mierda ¿Y ahora? Ha dejado la maza Murió No puedo saltar Alex Buscaré otra forma Por lo menos Ese ya no está Aquí ha muerto De otra manera Pues ya no hay ninguno De los ladrones De los secuestradores Ya no queda ninguno ¿Habrá algo aquí? Yo por aquí nunca he estado ¿Y para atrás? La primera es que llego a esta zona ¿Será que hay algún cuadro por aquí escondido? ¿Alguna cosa? No 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 Muerto Muerto No hay nada por aquí ¿No? Nada Vaya más adentro Aquí hay algo que no vi De acuerdo con el 21 Invoco mis derechos Como persona jurídica extranjera Inmunidad diplomática Esta acusación La información no tenía Durante mi trabajo No ocultaré ningún dato Que se me pregunte Como decía Declaro esta página En efectos políticos legales Vale Esto es Inmunidad diplomática ¿Motivo? No lo sé Se me han dado Se me han dado Se me han dado Y requisir los objetos personales Y los etiqueté Antes de mirar La lista de objetos Requisar Dos fotos Un recibo Un par de gafas Ocho monedas Dos barajas de cartas Dos bolígrafos Una placa de Brian Carter Una placa Marvin Cox James Jones Harold Stone Desde el registro Es preciso El verdadero Segundo el protocolo Ejercito Estadente Firmado Ralph Baker Vale Lo que había Los ataúdes Eran soldados Que murieron En la guerra Sin más Querido general Sobre el peleagudo Asunto de Loro Manchu Y su posible utilización En la guerra Comprendo su urgencia La geopolítica Cambia con el tiempo La situación Podría volver a empeorar El mundo occidental Turco La invasión nazi Pero hay otros Como el señor Hitler Esperando su momento En mi opinión De experto Que Loro Manchu Es un gran activo Para la nación Es algo que poseemos Y que nuestros enemigos Presentes o futuros Carecen Se transporta como fidelidad Y es muy poderoso Hemos sido testigos De sus efectos La parte complicada Es llevar a Loro Manchu A su destino Pues no podemos Asisgarnos a que se utilice Cerca de las tropas En este sentido Su arma ideal Ya que se puede utilizar Con precisión meridiana Sería Sin ninguna duda Más efectivo en áreas Con un gran número De tropas enemigas Como las cincheras O los barracones Estas son mis primeras impresiones Haga con ellas Con ellas lo que quieras Espero verle pronto Para poder discutirlas En profundidad Si, un arma cojonuda Ya lo estamos viendo Un arma tan cojonuda Que se quedó aquí Flotando Durante 70 años Vamos allá Uh, que tirado Un acechor Esto quizás joda Alguien o algo Ahí estás ¿Eh? No Mierda Baja el cuchillo Alex Por favor Alex Solo Tú dame el cuchillo ¿Vale? Oh, hijo de puta Alex Alex Por favor Soy yo Mierda ¿De dónde sacas Este cuchillo Cabrón? A ver Claro No No, 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 no. No es ella. No es ella. No lo es. No lo es. No es ella. Sí que era ella, sí. Por eso no había que matar monstruos. Gracias. Qué estúpido justo al final. Muy bien. Probemos. Vale. Conrad estaba huyendo de algo. Estaba muy asustado, aterrorizado. Y no sé por qué. No podía ver lo que él veía. No puedo, pero cesarlo. Es que no puedo. Me parece mentira. Estaba aquí hace nada. Me quería. Fue aquel hijo de puta. Venía a por mí. Me estaba atacando. ¿Yo qué iba a saber? ¿Cómo coño iba a saber que era Julia? Creo que es tuyo. El anillo ya no le vale para nada. Perdió el significado. Háblenos conservador. ¿Qué le ha parecido lo que ha visto? ¿Qué le ha parecido lo que ha visto? No. Ya está. Fin de la partida. Se acabó. Al menos por ahora. Siempre se puede volver a intentar, a ver si hay más suerte la próxima vez. ¿No ha estado mal? ¿Unos vivos? ¿Otros muertos? ¿De quién será la culpa? Lo importante son las decisiones, tomadas con prisa, en estado de pánico, con el corazón y no con la cabeza. O viceversa. A menudo esas decisiones tardarán en revelar sus consecuencias. Pero tendrán consecuencias. Siempre hay consecuencias. Hasta la próxima. Quizás en Little Hope o en otro lugar. Pero seguro que nos volveremos a ver. Es inevitable. Y será en Little Hope, que serán los próximos vídeos que suban al respecto de este tipo de juegos. Este hombre es inmortal.